Esta es la aventura con nosotros Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les habla, que les quiera Que con una palabra sincera pueda las penas callar Abárrense de las manos Unos a otros conmigo Abárrense de las manos Si ya encontraron su amigo ¿Juntos podemos llegar? ¿Dónde jamás hemos ido? ¿Juntos podemos llegar? Unan sus manos conmigo Aventurados y encadenados En una misma canción Si quieren meterse dentro de la música y la pieza Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llevar en la puerta donde vive la alegría Quiero que todos querían pronto lo van a encontrar Arrense de las manos Arrense de las manos ¿Juntos podemos llegar? ¿Juntos podemos llegar? ¿Juntos podemos llegar? ¿Juntos podemos llegar? Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos 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 Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar ¿Dónde lo digo? ¿Dónde jamás hemos ido? Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Sin encontraron su amigo Juntos podemos llegar ¿Dónde lo digo? ¿Dónde jamás hemos ido? ¡Qué buenas canciones! Estamos recordando